Este sábado, en Muchas Gracias Jugadores, nos metemos en tierra de goleadores. Goleador histórico del fútbol uruguayo, con una cantidad de goles con la camiseta de Peñarol y otras más. Fernando Morena con nosotros. Mucha emoción me provocó, ¿no? El tema de la gente por venir a Italia, en el aeropuerto, la gente que había en el Palacio de Peñarol. Para mí fue impresionante. Cuando me fui al Rayo Vallecano hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere. No me hubiera ido nunca. Este sábado, minutitos después de las 11 de la mañana, muchas gracias Jugadores. Aquí en el 10, en Canal Uruguay.